Música De muchas formas, simplemente mis hijos que pueden andar si quieren ellos brincando y pues les encanta su casa Esta casa ha cambiado en una manera muy grande, como ahora sus hijos son muy felices de tener una casa de su propio y pueden volar alrededor y saltar y jugar sin ser llamados por eso Música Muy contentos y con una alegría de poderes que pues arreglarla, meterle más cosas Vamos de poco a poco pero de pronto la vamos a tener muy linda La familia fue muy feliz, muy emocionada para poder poner el trabajo dentro de ella Están trabajando en la casa, poco a poco, añadiendo a ella y fixingla un poco más Pero es una alegría para poder hacer eso ¿Cuál es mi familia? Mi familia, si no conoces ahora La familia en general, lo que Dios sabe Pues que se los agradezco que no cualquier persona tiene amor y la paciencia para hacer las cosas y gracias por haberlo hecho Le damos toda honra y gloria a Cristo. Y no, she's thanking, you know, everybody involved, thanking them, because nobody has that, you know, very few people have that patience and love to come and build and be of a blessing to people, you know, out here. You know, we've been, you know, following through and making sure that family and their spiritual life is, you know, where it has to be, you know, and they continue on to make sure that they, you know, look for Christ. And also, you know, they, he's looking and seeing that the family is also, you know, keeping up the place and then adding to it. Well, it has helped many families to see what, aparte what God helps to restore, that God helps to build houses. You know, it has a lot, a lot of, allowed, a lot of families to come to know that Christ is really a provider, you know, and that not only he helps us, you know, in our spiritual life and redeems us, but he also provides for us, you know, in this physical way. You know, they do have a new people going to church, you know, they, they come to him and, you know, to find out about a home such as this, but that allows him to, you know, that the opportunity to really preach the gospel and they, they are now, you know, looking towards knowing Christ. I'm sensing a smile. 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 Smile.